Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama Felicidad. Buenas, bueno, aquí ahora con el amigo Freud, marcando lotes a gente que está confiando en este proyecto, en este lindo proyecto. Como pueden ver, estos ya son lotes que ya están reservando, poniendo su aporte, reserva de palabra, ya son lotes que ya están aportando. 224, 222. Reserva tu terreno con solo 3.000 dólares en un barrio cerrado. Así como escuchaste, te ofrecemos la oportunidad de invertir en 800 y 1.000 metros cuadrados. El barrio contará con espacios para clubhouse, seguridad privada, áreas verdes, campos deportivos y sala de primeros auxilios. Será ideal para descansar con tu familia y poder construir tu propia casa quinta. Es un barrio que está en pleno desarrollo, con lotes que van desde los 10.000 dólares, con la posibilidad de financiarlo a 12 y 24 meses. Nos encontramos en Cañuelas a tan solo 45 minutos de capital. Puedes ver todos los amigos con tu familia y ver por vos mismo los lotes en el mundo. También puedes enviarme a hacer mensaje de WhatsApp o dejar tu comentario para más información.